Para comprobar que la prensa defiende los intereses de la élite empresarial, no hay más que darse un paseo por sus páginas de economía. Leemos artículos sobre la precariedad laboral o la falta de vivienda accesible problemas que afectan a millones de personas. No, lo relevante son las horas de trabajo perdidas por la pausa para el café o el daño que haría a la banca una hipotética caída del precio de la vivienda. Pobres banqueros. El diario español ABC se supera cada día en estupidez y sexismo. Lo importante de la reaparición de una cantante de éxito no fueron sus nuevos temas, sino que lo hizo sin sujetador y con pelos en las axilas. Estudiar periodismo para esto. Si uno escribe en Google, exnovia de Kim Jung, presidente de la República Democrática Popular de Corea, encontrará decenas de titulares sobre su fusilamiento a causa de un vídeo en el que aparecía bailando. Pues bien, en junio nos enteramos que la fusilada es ahora un alto cargo en el gobierno. Y es que Corea del Norte es el país de las resurrecciones. La anterior fue la del negociador con Estados Unidos. Reapareció en la ópera de Pyongyang tres días después de haber sido ejecutado por las agencias de prensa. Para publicar una noticia sobre la represión en Nicaragua no hace falta que ésta se produzca. CNN nos informa de ello mucho antes. Es la represión anticipada sobre la que tantas veces hemos leído de Venezuela y de Cuba. En contraste, la de Honduras, después de ocurrida ni es noticia. Y si lo es, nos cuentan que son disturbios. ¿Verdad que nos chocaría bastante oír que Shakira es una cantante colombiana exiliada en Barcelona? Pues violinistas de Venezuela, que formaron en Miami la orquesta Bolívar Phil y a quien nadie ha perseguido, son presentados en los medios como músicos exiliados en Estados Unidos. Es la politización de la música aplicada también a Cuba. Si un artista reside en la isla y simpatiza con la revolución, la entrevista se centra, como debe ser, en su obra musical. Pero si el músico es un anticastrista radical como el saxofonista Paquito de Rivera, la entrevista se convierte en una apología de la muerte violenta de los dirigentes cubanos, de la xenofobia y el odio a los musulmanes y del insulto a sus colegas que han decidido hacer música cubana en Cuba. Leemos que los jugadores cubanos de béisbol que deciden fichar en Estados Unidos se fugan o huyen. Curioso, porque el gobierno del que supuestamente escapan logró en diciembre un convenio con las grandes ligas de béisbol de Estados Unidos para su contratación normalizada en clubes norteamericanos. Pero Donald Trump lo anuló. Y estos deportistas para jugar en el norte seguirán teniendo prohibido residir y pagar impuestos en Cuba. Todo gracias a las leyes de la democracia americana y a una prensa transparente que nos lo cuenta todo. ¿O no?